Música Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas se llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Música Música Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo Cuanto me debía el destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Deja que salga la luna Baila la luz Música Gracias por ver el video.